La problemática de Aguas Negras en el barrio San Juanico de Tehuantepec vuelve a surgir afectando a decenas de familias. La mañana de ese martes, vecinos de la calle Emiliano Zapata hicieron público su inconformidad ante la falta de atención de las autoridades a una fuga de drenaje, que persiste desde hace ocho días y afecta a más de 40 familias. La fuga ha generado afectaciones en viviendas, esto al colapsar los registros y alcantarillas domiciliarias, lo que provoca inundaciones al interior de algunos hogares. Tal es el caso de la señora Epifania López, donde los desechos inundan parte de su patio y casa, inhabilitando su sanitario. Está horrible, huele de noche, estamos oliendo todo y no lo vienen a arreglar. ¿Qué cosa piensan? Por eso, por favor, les pido a ustedes que nos ayuden. Mira ahí dentro, horrible está. No podemos trabajar. Parece el perro muerto de la playa, pesta adentro. Acá también, pobre gente, están pasando los niños. Las familias afectadas exhortan a las autoridades locales la reparación de la línea, ya que aseguran está en juego su integridad física y la de sus seres queridos, más aún con la pandemia del COVID-19, siendo esto un factor de contagio. Cabe recalcar que dicha zona del barrio San Juanico, de forma constante, ha registrado colapsos en la red de drenaje, como el socavón del 2019 en la misma calle Emiliano Zapata, sin que se logre una solución definitiva. Siempre esa parte es que se tapa. Y lo que han hecho ya se ha tapado, lo abren y lo dejan así. El municipio tranquilo, la presidenta, el que va saliendo y va entrando, nunca tiene mayoridad de cerrarlo. Ahorita, como vecino, este agua sí nos va a afectar de tanta enfermedad que hay. ¿De qué sirve que nos estemos cubriendo y aquí está la enfermedad? De acuerdo a funcionarios municipales que hicieron presencia, el desperfecto en la línea principal y daños en domicilios se da por el trabajo de rehabilitación de la línea de drenaje a escasos 800 metros, lo que genera mayor flujo de residuos, afectando pozos de visitas con un nivel inferior al permitido, por lo que analizarán la suspensión temporal de la obra para la atención de la fuga. Con imágenes Isidro Márquez, Meganoticias, Noé en Olasco. ¡Gracias!